Hola, bienvenidos. Esto es Telediario de 4 Minutos, el resumen informativo del sitio web de Canal 9 Litoral. A continuación, les presentamos nuestros títulos. Registro civil. Desde este miércoles 3 de abril y hasta el 30 de este mes inclusive, se extiende por 3 horas la atención al público en el Centro de Documentación Rápida de Paraná. El objetivo es agilizar los trámites, especialmente la renovación de DNI de los jóvenes de 16 y 17 años que optan por votar en las elecciones de octubre. El horario ahora es de 7 a 16. Vehículos secuestrados. Se estima que en septiembre se podría comenzar a rematar los autos y las motos secuestradas en Paraná por distintas faltas. Hay en la actualidad entre 350 y 400 motos en el depósito que esperan ser rescatadas por sus dueños. Aumentaron las naftas. Aumentó la nafta premium 30 centavos en las estaciones que no son de bandera nacional. El consumo por necesidad se mantiene. Este miércoles 3 de abril se reabrió la inscripción en el Registro Único de Adoptantes de Entre Ríos. Se extenderá por 15 días hábiles hasta el 23 de abril. Para poder inscribirse lo pueden hacer en la ciudad de Paraná, en calle México 480 y en el resto de la provincia, en cualquiera de las defensorías civiles, en el horario de 7 a 13. En cuanto a la documentación a presentar, hay que integrar un formulario, solicitud de inscripción, que se puede retirar de cualquiera de estos lugares o bien de la página del Poder Judicial, que hay un link que es del registro de adopción y ahí tienen el formulario correspondiente para inscripción. Repasamos ahora el calendario de vacunas antigripales. ¿Quiénes deben concurrir a los centros de salud para vacunarse? Y además, algunos datos importantes para los afiliados de Alpami. Los grupos de riesgo que nosotros tenemos la obligación de aplicarles la vacuna, que es gratuita y es obligatoria, son los niños entre 6 meses y 2 años, que en este caso no requieren prescripción médica, las embarazadas, las puérperas hasta los 6 meses de nacido el bebé, los trabajadores de salud, el personal esencial, que es la policía, gendarmería, prefectura, y los mayores de 65 años. Todos esos grupos están, digamos, la vacuna antigripal está incluida dentro del calendario regular. Los adultos mayores de 65 años, Salud Pública y el Ministerio de Salud tienen la obligación de vacunarlos. Lo que pasa que algunas obras sociales como PAMI compran las vacunas para sus afiliados y hay determinados lugares o determinadas farmacias donde se aplica de manera gratuita. Y en las farmacias de Paraná están disponibles las vacunas antigripales para aquellas personas que no pertenecen a los grupos de riesgo y deben adquirirlas. Además, se hacen aplicaciones para los afiliados al PAMI. Hoy comenzó la vacunación para PAMI gratita. ¿Hay alguna cantidad que se haya establecido en el caso de los jubilados de PAMI y para todos los afiliados de la ciudad de Paraná? Cada farmacia que se adhiere a hacer la aplicación tiene una cantidad que le va asignando al PAMI. Luego no sabemos si nos van a seguir enviando o no. ¿Qué es lo que debe presentar el jubilado, el afiliado a PAMI? Simplemente el comprobante de pago de su recibo de haberes. Con eso se hace una previa autorización vía internet, se autoriza y no necesita indicación médica, nada. O sea, nosotros estamos aplicando la vacuna entre las 9 de la mañana y las 13. A continuación lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas. Para este jueves se anuncia una mínima de 11 grados y una máxima de 25 y el cielo estará algo nublado. Por habernos acompañado, muchas gracias. Esto ha sido Telediario de 4 Minutos. Telediario de 4 Minutos.